Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje orientada al área de ciencias sociales para noveno grado. Recordándoles siempre que podamos tomar todas las medidas de bioseguridad necesarias para poder mantenernos a salvo y combatir esta pandemia. Les saluda Fanny Fuentes, docente en el área de ciencias sociales, quien labora en el Instituto Gubernamental Técnico Comunitario Juan Manuel Galvez, el cual está ubicado en Tomalá, Departamento de Lempira. Vamos a tener una clase muy importante el día de hoy, la cual hablará sobre los personajes sobresalientes después de la independencia de Honduras, la parte número 1 en la clase de ciencias sociales para noveno grado. Las expectativas de logro que vamos a conseguir al finalizar este tema son las siguientes. Describen brevemente quiénes fueron los personajes hondureños, José Cecilio del Valle y Francisco Morazán. Analicen los aportes de los personajes, José Cecilio del Valle y Francisco Morazán. Vamos a explorar haciéndonos una breve pregunta. ¿Qué se celebra el 3 de octubre en nuestra patria? Este día es sumamente importante en la historia de nuestro país porque es el Día del Soldado Hondureño y se conmemora pues este día por la fecha de nacimiento de nuestro gran héroe patrio, el general Francisco Morazán Quesada, hombre que luchó por la unión de toda Centroamérica y él pues nació el 3 de octubre en Tegucigalpa en el año de 1792. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué es su personaje? Un personaje pues es alguien que destaca por todas sus cualidades, conocimientos o actitudes y que sobresale en una determinada actividad o ambiente social, en este caso pues estamos hablando de la independencia. Un personaje pues destaca como estábamos hablando anteriormente, precisamente por cosas positivas, personas que dejan huella en la nación por luchar, ya sea en este caso por Centroamérica. Los personajes sobresalientes después de la independencia de Honduras, pues vamos a iniciar hablando de Francisco Morazán. Francisco Morazán pues fue el Simón Bolívar de Centroamérica quien gobernó a esta cuando solamente era una nación. Como les repetía hace un momento, pues Francisco Morazán nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa y murió el 15 de septiembre de 1842 en Costa Rica. Fue un militar y político hondureño que gobernó a la República Federal de Centroamérica durante un turbulento periodo dado en los años de 1830 a 1839. Francisco Morazán quería ser enterrado en el país del cual más apoyo obtuvo durante su lucha por la Unión de Centroamérica y este país fue la República del Salvador, por lo tanto, sus restos se encuentran en ese país. Vamos a seguir hablando sobre los logros que consiguió este gran prócer y uno de ellos es que fue reconocido por ser un gran pensador y visionario, intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista. Es digno de admirar porque Francisco Morazán tenía un pensamiento iluminista, es decir, que él siempre quería conseguir logros, siempre quería conseguir el progreso para lo que era Centroamérica. También promulgó reformas liberales como ser la educación, la libertad de prensa y de religión, entre otras. Es importante mencionar que una reforma liberal, pues es un proceso que se orienta a la transformación de las viejas estructuras, tanto políticas como económicas y sociales, que veníamos arrastrando en nuestro país desde tiempos de la colonia. Luego de eso, pues, otro logro importante fue que abolió el diezmo y con la abolición de este, limitó en gran manera lo que fue el poder de la Iglesia Católica. Otro logro importante fue que separó el Estado de la Iglesia, basada en un principio de libertad, lo que significa que el individuo debe ser libre de pensar todo lo que a él le parezca correcto, sin importar el tipo de ideología. Cuando nosotros hablamos de que la Iglesia estaba separada por el Estado, nos referimos a que el Estado no tiene que hacer ninguna evaluación de lo que era la ideología de sus ciudadanos, ya fueran estas religiosas o de cualquier otra índole. Continuamos hablando sobre Francisco Morazán y, pues, él se convirtió en un mártir y un símbolo de la República Centroamericana porque él dio su vida, aunque sin éxito, pero él hizo todo lo posible para poder tener a toda Centroamérica unida, trató de preservar la unión de estos países y es evidente que su muerte contribuyó grandemente para que las naciones centroamericanas sean hoy independientes. Vamos a hacer un breve análisis de su testamento. Y el testamento del general Francisco Morazán es una reflexión, más que todo para la juventud, ya que ésta nos incita a seguir su ejemplo, siendo un hombre muy ejemplar, que dio su vida y que luchó por la defensa de la soberanía de los pueblos centroamericanos y todo lo que él poseía, como dice su testamento, lo gastó para poder gobernar con justicia y en él mismo se analizan frases muy importantes del general. Su amor, su valentía, están resumidos en este documento. Uno de los pensamientos más llamativos del general Francisco Morazán es que la educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad. En honor a su lucha y esfuerzo por la Unión Centroamericana, se encuentra la imagen de este héroe en el billete de cinco lempiras de nuestro país y en la parte posterior una de sus batallas. En un lado de este billete tenemos al héroe, Patrio Francisco Morazán, y el escudo de la República de Honduras, la serie y las tres firmas que permiten identificar lo que es la procedencia del mismo. Al reverso de este tenemos la batalla de la Trinidad que se llevó a cabo en nuestro territorio. Continuamos hablando un poco sobre José Cecilio del Valle. Él nació el 22 de noviembre de 1777 en Choluteca. Fue un filósofo político, abogado, periodista y hondureño que estudió filosofía, derecho civil y canónico en la República de Guatemala. Su espíritu investigador penetró en los estados del conocimiento y su poderosa inteligencia lo llevó a cristalizar la enseñanza del pensamiento y ciencia. Este murió el 2 de marzo de 1834 en Guatemala. Este fue un héroe del cual poseía muchas ideas moderadoras y él pensaba y creía fervientemente que los pueblos debían de obtener su libertad obteniendo también cambios sociopolíticos. Algunos de los logros de él fueron los siguientes. Fundó el periódico El Amigo de la Patria, redactó el Acta de la Independencia, representó la provincia de Tegucigalpa en México, ganó las elecciones presidenciales de la Federación Centroamericana en 1834. Aparece en el billete de 100 lempiras este importante prócer, José Cecilio del Valle, y en la parte posterior, la que era su casa. Si ustedes observan un billete de 100 lempiras, van a observar al prócer, José Cecilio del Valle, y al reverso, una emblemática casa que fue construida aproximadamente en el año de 1756 en el departamento de Choluteca y precisamente en la ciudad de Choluteca. El gobierno, que con una mano exige aumento de los impuestos, debe con la otra procurar el aumento de la riqueza. Vamos a ver un poco sobre las conclusiones de lo que hemos aprendido el día de hoy. Y un personaje, como lo decíamos anteriormente, pues es alguien que sobresale por todas sus cualidades, conocimientos o actitudes. Este se destaca en una determinada actividad o en un ambiente social, y en este caso, pues la independencia. Un personaje, pues, sobresale de forma positiva en diferentes aspectos, sobresaliendo y poniendo en alto el nombre de nuestra nación. Y de los personajes importantes después que surgió la independencia en nuestro país y sus respectivos logros. Estos personajes, pues, fueron Francisco Morazán y José Cecilio del Valle. Como tarea para la siguiente clase, tenemos lo siguiente. Escriben una breve biografía de ambos personajes e investigan todas las batallas del general Francisco Morazán. Y recuerden, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.